787-564-7957 o el 564-9274 Bueno pues disfrutemos del taller, me voy a interesar con el público ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a aprender a bailar bomba? 1, 2, 3 y Paso básico del Citan Paso básico del QMV 1, 2, 3 1, 2, 3 El paso es fácil en el paso hacia atrás Cuando la pierna va para atrás en el rumbo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Paso básico